El maestro Adolfo Pacheco recibió la Orden País de Regiones por parte de la FND en un homenaje con la gobernación de Bolívar, que hizo reconocimiento a su labor cultural y artística, que lo llevó a estar actualmente postulado al Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura. Con el fin principal de socializar la Alianza Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes, la Federación Nacional de Departamentos lideró una reunión virtual con el ICBF y la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, en donde socializaron los lineamientos para la gestión pública territorial enfocados en la infancia. Una delegación de gobernadores en representación de los departamentos acordó con el presidente Duque una nueva fórmula para que la distribución del Sistema General de Regalías impacte de manera significativa a las regiones, beneficiando a un mayor número de territorios. LUNA, la plataforma para reconocer y visibilizar el impacto positivo en la gestión social, territorial y nacional, fue socializada en el evento de gestoras sociales de los departamentos, en el que asistió la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, junto a la embajadora social de la FND, María Paulina Pineda.